Música Constantemente en República Dominicana hablamos de crecimiento económico, de cómo es nuestro país con relación a América Latina, nos hemos mantenido en constante crecimiento. De hecho, a raíz de la crisis del COVID-19, donde había pronósticos negativos, nuestro país en medio de los pronósticos negativos, pues sacó puntos positivos y nuestra economía se fue creciendo. Ahora, lo que siempre ha salido a reducir es la mala distribución de las riquezas que tenemos en nuestro país, la distribución inequitativa de las condiciones de vida de quienes tienen mucho y los que no tienen mucho o los que no tienen nada. De hecho, la semana pasada ustedes vieron que el Comité Nacional de Salarios aprobó aumentar el salario mínimo en el área no sectorizada, precisamente para un poco ir equiparando que vayan al acorde con la canaza básica familiar de los diferentes quintiles, es decir, el primer quintil, segundo, tercero, dependiendo la calidad de vida. Y definitivamente, pues esos montos, cuando el ministro de Trabajo hacía referencia, pues planteaba que en el caso de los aumentos salariales que iban a estar a partir de los 15 mil, los 17 mil, 21 mil, como se habían estado estableciendo, que ahora subirían a unos 25 mil el salario mínimo para febrero de 2023, pues él hablaba de que esto representaba un 90% de la canasta básica familiar del primer quintil y así. Pero también tenemos unas realidades. En el caso de los dominicanos, y ahí sí quisiera que la gente que está en nuestro chat y que está fuera de República Dominicana y que tiene muchos años, de manera muy específica, quisiera en el caso de los dominicanos que tienen muchos años viviendo en Estados Unidos o en otra parte del mundo, que emigraron y fueron a trabajar, quisiera sus puntos de vista de cómo es su condición de vida en la actualidad. O sea, pudieron haber llegado de manera irregular o de manera formal a esos países. Y después de 20, 30 años trabajando, 40 o 60 años trabajando, ¿cuál es su condición de vida en la actualidad? ¿Cómo esto le ha rentado? ¿Tienen calidad de vida? ¿No tienen calidad de vida? Y quiero hacer esa comparación porque en el fin de semana yo estuve en una comunidad en Esperanza. Siempre les he dicho que yo soy del Batey. Yo soy del Batey en el Batey del Sur y yo conozco las realidades del Batey. Pero no había tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, Bateyes en el caso de la línea noroeste. Y fui a Batey Esperanza, en Esperanza, y ahí encontré el Batey Libertad. Y en Batey Libertad me encontré una persona que me trajo, me hizo recordar muchísimas cosas. Me remontó un poco a mi comunidad de esos años que teníamos también un envejeciente que tenía unos 90 años cuando yo era adolescente. Y que esa riqueza de historia que él tenía en su mente, pues yo no la había podido aprovechar. Y en el Batey Libertad me encontré con un señor que nació en el 1930. Señor director, si nos pueden ayudar a compartir la imagen de ese señor que les compartí. Él se llama Luino Josef. Luino tiene más de 90 años. Tienes 93 años. Nació en el 1930. Vino a República Dominicana en el 1960. 1960, desde 1960 ha estado trabajando en la República Dominicana y trabajó en la Caña de Azúcar, en el entonces Ingenio Esperanza, precisamente en ese municipio de Esperanza, que es la línea noroeste. En la actualidad el Ingenio de Esperanza pues no opera. Ya en la línea noroeste lo que hay es la producción de arroz, es lo que más la gente está haciendo. También guandules, me di cuenta que hay muchos sembradillos de guandules. Pero en el caso del señor Luino, que tiene 60 años en República Dominicana, es uno de los calleros que trabajó y vivió toda esa experiencia. Luego también comentando con un compañero cuando compartí la foto. Me dice, es que él vivió también la parte de la masacre de Trujillo. Ustedes recuerdan de esa parte de la historia que siempre se mencionaba, pues él conoce de esa historia. Pero en el caso del señor Luino, él está ciego. Él es ciego en la actualidad. Sus condiciones de vida, pues usted la ve. Usted ve cuáles son sus condiciones, cuál es su condición de vida. Y esta fotografía que estamos viendo no se corresponde a la casa de él, pero sí quiero que ustedes también vean. Por ejemplo, estos son letrinas. Hay gente que aquí se alborota y cree que no hay gente que vive en esta condición. Recuerdo una vez venían unos estudiantes de Estados Unidos para construir letrinas en República Dominicana. Y la gente estaba diciendo, pero ¿cómo va a ser que van a construir letrinas en República Dominicana si aquí eso no existe? Pues efectivamente en esa comunidad, en Baté y Libertad y otras comunidades aledañas, también existe la letrina. Pero la fotografía donde se ve pintada de amarillo, creo que podemos compartir la imagen, no es en el Baté y Libertad, es en Esperanza. Y ese es en un parador, no podemos compartir la otra imagen, podemos seguir más adelante. Sí, que siga pasando, siga pasando para esa imagen. Ese fue en un parador, en un lugar donde venden comida en Esperanza, que donde obviamente nosotros nos paramos. Y ese es el tipo de sanitario que tiene en esa localidad. En esa localidad, o sea, no solamente estoy hablando del Baté y la otra imagen, esas son del Baté y la otra, la que teníamos anteriormente, podemos otra vez ponerla, la donde se ven las dos puertas, que está pintado de amarillo. Entonces, esa era en Esperanza, no en el Baté y Libertad, sino en el municipio, creo que es municipio, en Esperanza, pues precisamente ahí era, ese es el sanitario que la gente utiliza. Entonces, cuando hablamos de, era la otra imagen, que siga pasando, para que esta, esta es la imagen. Esa no es del Baté. Las otras que yo les montré, sí son del Baté, pero esa no es del Baté, esta es en Esperanza, precisamente. Y esa, y tomé la fotografía, porque quise precisamente traer a la memoria de la gente de aquí, cómo es que viven en otras localidades. Y la gente se alborota y se imagina y dice, no, no puede ser. Y cuando estamos hablando de las desigualdades sociales, cuando estamos hablando de las desigualdades que existen en la distribución de las riquezas en nuestro país, precisamente nos referimos a ese aspecto, nos referimos a esos elementos. Pero yo quiero otra vez retomar la parte de lo que le comentaba del señor Luino, porque ustedes recuerdan tantas marchas de los cañeros frente al Palacio Nacional, tantas marchas que encabezó Jesús, que está precisamente en Cuba, recibiendo atenciones médicas, que eres uno de los defensores de los cañeros. Y siempre que iba y exigía que a los cañeros se les diera una respuesta, que se les diera una pensión, que pudiesen, por lo menos en esos últimos años de vida, tener condiciones dignas. Los cañeros, los braceros, los que trabajaron la caña de azúcar, no tienen una condición digna hoy día. Una persona 60 años viviendo en República Dominicana y que a los 60 años, después de haber dejado todo su sudor, de haber dado toda su energía, vive en condiciones como esa, definitivamente no es justo. No es justo porque los dominicanos que están, y conozco muchas personas que están en Estados Unidos, que tienen 30, 36 años, y usted va a ver la condición de vida de ellos, aunque sean pobres, pero por lo menos están viviendo dignamente, por lo menos tienen el sustento diario, por lo menos tienen acceso a comida, a agua, a un rancho, un espacio donde por lo menos recostar dignamente su cabeza. Pero esa gente que estamos poniendo como ejemplo, que están, y podríamos decir en Estados Unidos, es más desarrollado, hay condiciones, eso uno lo sabe, pero es porque hay políticas creadas para garantizar y darle a las personas un nivel de vida digno, dignificar la vida del trabajador, independientemente de lo que sea, independientemente de lo que haya. Si esa persona, y es una gran deuda que tiene las empresas, las empresas que trajeron a los migrantes a trabajar la caña de azúcar y el Estado, porque el Estado nunca asumió su responsabilidad con relación a estas personas. Entonces, cada vez que uno ve esas historias de manera específica, con nombre, con apellido, definitivamente hace que nuestro corazón se compunja, definitivamente hace que se genere en uno una serie de sentimientos que dice cuán injusto ha sido el Estado, cuán injusto han sido esas empresas, cuán injusto ha sido el empresariado dominicano con esa gente que lo entregó todo, todo en la plantación, porque él está ciego hoy día. No es porque simplemente, digamos, una cuestión genética, es un aspecto de que los que trabajaron en la caña de azúcar, los braceros que trabajaron en las plantaciones en República Dominicana, hoy día sufren esa condición. Están ciegos, algunos mutilados, algunos tienen mutiladas las manos, alguna parte del cuerpo, no se pueden valer por sí mismos, pero como ese señor que quiero otra vez presentar la imagen, porque es que cuando la vi, generó en mí un mar de emociones, un mar de sentimientos que definitivamente creo que la única manera que se puede expresar, que se puede explicar, es usted viendo la imagen por sí solo y que cuando vea a los cañeros, si podemos por favor, señor director, compartir otra vez la imagen del señor Luino, si cuando nosotros veamos esos cañeros y esa gente que va al palacio a pedir que él le dé su pensión, que se le dé condición de vida, usted piense que es una persona como esta, no llegó ahora, llegó 1960 a la República Dominicana, tiene 62 años y este año podría ser 63 viviendo en el país, y qué le ha dado el país de respuesta o de condición de vida, cómo ha quedado, trabajar la industria de la caña, que por muchos años fue el soporte de la economía dominicana, que por muchos años fue lo que nos mantuvo con niveles de vida y económico y socioeconómico, pues frente a otros países. Entonces, que 62 años después tengamos a una persona, a un bracero, a una mujer, porque pongo el caso de él, pero también hay mujeres igual en esas condiciones, que a esa edad, en su vejez, cuando más lo necesita, no pueda contar con nada, definitivamente dice que el Estado tiene que crear políticas públicas para que a través de gente que venga a la República Dominicana, que trabaje en empresas, porque los empresarios tienen responsabilidad en eso, no solo el Estado, el Estado la tiene, pero el empresariado también, porque ellos trabajaron para ellos, trabajaron en esos ingenios, que bajaron la caña de azúcar, fajaron, dieron todo su sudor y que entonces en los últimos años que tengan de vida, siquiera puedan contar con un techo digno donde recostar la cabeza, que puedan tener por lo menos los alimentos básicos, que no tenga que ser una ONG que tenga que llevárselo o que tenga que ser la mano solidaria de los vecinos que se lo tengan que llevar, no debe de ser lo que tenga que seguir ocurriendo hoy día. Entonces, esto también es un llamado a las autoridades y al empresariado dominicano, respecto a su responsabilidad con sus empleados, porque ninguna empresa llega a ningún lado si no tiene el soporte del empleado que es la persona que trabaja. Y cualquier dominicano, cualquier extranjero que esté en otros espacios, que haya dado su vida, que tenga más de 30 años trabajando, yo no creo que estén en las mismas condiciones que estén los braceros hoy dominicanos, independientemente del tipo de negocio o tipo de compañía en la cual estén trabajando en el exterior. No tienen la misma condición de los braceros que hoy siguen exigiendo una pensión para tener por lo menos un nivel de vida digna o por lo menos costearse los medicamentos, que son bastante caros para los ancianos, pero por lo menos costearse los pocos medicamentos que puedan tener o a tener acceso en esa edad. Así que es una pena, quisiera decir muchísimas cosas, pero el tiempo aquí en televisión es muy corto. Señor director, nos vamos a la siguiente pausa.